Bueno, muy bien. En la semana, gracias a un querido amigo, Joan Grimm, que nos está mirando. Un hombre que se dedica a la estética de la mujer, el maquillaje empeinado. Bueno, él hace muchísimos años, es íntimo amigo de Mariana Anani. Me invitó el lunes a un tecito que terminó siendo una espectacular cena en su casa. Fue todo un grupo muy reducido de amigos y me encontré con Mariana, que hacía dos años, creo que lo había visto en un desfile de Cozano. Justo estuvo sentada al lado mío. Y bueno, pero es diferente cuando te encontrás en la casa de un amigo en común, con cosas ricas, hablábamos. Y le sacaste toda la información, me imagino. No, no. Yo vi las fotos, eh. Salió, subí fotos. Ahí estamos, en el libro, en la casa de Joan y de Carlos. Divina, ella. A mí me habían regalado ese vestido. Entré vestida de negro, pantalón y un suéter negro y me fui con un vestido que me regaló Joan. Ahí está. Bueno, digo, la marca es una marca importante. Bueno, el tema, el tema es que yo lo vi, y les puedo asegurar que no les miento nada, su cara era totalmente limpia, no tenía un gramo de maquillaje. Y ella nos me contó un tema del sol, que era muy jovencita, tuvo una isolación, y ella juró nunca más tomar sol, por eso esa cara tan fresca que tiene. Realmente, es una mujer todavía muy joven. Y la nariz que es de ella, ¿no? Que es una nariz muy particular. Y su nariz que basta mirar al hijo mayor, Axel, para darse cuenta. Yo se lo decía, mira, Mariana, al que piensa que tenés cirugía en tu nariz, basta de mirar a tu hijo mayor, es la cara, es la réplica de su cara, y me mostró la foto de la madre de ella, que realmente es una belleza. Pero realmente Mariana tiene eso, ¿no? Esa cosa que, de pronto, lo que dice no tiene nada que ver con la frescura de su piel y de su forma de actuar entre amigos, ¿no? Tiene una postura diferente frente a las cámaras, no mala, muy particular, que la hace muy nanis. Un personaje, inventa un personaje que le sirva. Claro, la hace muy nanis. Sí, es un personaje y no tanto, ¿eh? Porque ella tiene una vida así muy de lo que cuenta, de viajar, de comprarse. Sí, lo que dice es la vida auténtica. Siempre fue así, ¿eh? Siempre fue una chica muy llamativa, yo la conozco a los 15 años. Siempre fue una chica... Le conté, justamente, en esa escena, que vos me habías dicho que era mortal de joven. Sí, mortal, mortal. Y ella me dijo, la que era hermosa, era mi madre, mostró la foto de la madre, que era un sueño, pero tuvimos una charla amena, no quise que fuera a confundir los tantos, ponerme en periodista, o sea, bien, todo tranquilo. Fue muy gracioso. Voy a contar esto solamente, Mariana, si me estás mirando. Fue muy gracioso. Le dijo al marido que, sacame un pasaje, me voy a Madrid, me voy a hacer unas compras, porque Canigia tenía que viajar, creo que a Chino o a Japón. A Japón. Entonces, se quedó dos días en Madrid y le invitaron al programa de Susana. Ah, sí. Les dijo que sí. Y fue. Entonces, la llama, le manda mensajitos y le dice, mi ratita, ¿dónde estás? Y ella le pone, en Madrid, durmiendo, ¿estás segura, mi ratita? Y ella le pone, sí, estoy durmiendo. No, estás en el programa de Susana Jiménez, te estoy mirando. Alguien le avisó a él y él la estaba mirando, por esos sistemas que se ven en los canales de Argentina, en todo el mundo. Así que, bueno, son una pareja que están bien sólidos, hacen su vida como toda persona que está 30 años al lado. Claro, quieren viajar, viajan. Y viaja uno a uno, hace sus cosas, lo otro. Ella hace lo que quiere. Pero fue muy... Hace. Siempre dice lo que quiere. Una ananis auténtica. Pero nuestras cámaras la encontraron y, obviamente, le preguntamos por el video de la nena. Por Lohan. Por Lohan. Por Lohan. ¿Y qué dice? Y, bueno, yo me pongo en el lugar de ella, ¿viste? Las madres siempre queremos que nuestra hija se case con, pero no. El médico, el abogado. No somos caros, ¿viste? El futuro, el futuro de ella nos preocupa. Ella quería más, ella quería un conde. Pero la historia todavía no terminó. Claro. Yarlotti tiene 24, 25 años. A lo mejor no ahora se convierte en cuándo. ¿Qué llaman? Tantos novios. Mirá Carolina de Mónaco, ¿viste? Claro. Estuvo 800.000. Exacto. Y, bueno, nos vamos a la nota de la señora Nath. Dale. ¿Cómo andás, Marian? ¿Bien? Bueno, dijiste que nadie te dijo... No, por acá, es por acá. Si no, te subieras a la de ministra. Que nadie te dijo, nunca me quiero casar con vos. Me quiero casar con vos. Malísimo. Bueno, algo para decir. Bueno, le vamos un poquito a la nota. Estás muy linda. Estás divina y cada día está mejor, ¿eh? ¿Cómo la pasaste con Susana Jiménez? Qué flaquita. Muy bien, muy bien. ¿Hasta cuándo te quedás en Buenos Aires? No sé. ¿Qué vas a hacer? Vamos a ver qué voy a hacer. Contá un poquito. No sé, me vine a divertir a Buenos Aires. Bueno, la última que te hago. Ahí está, no. Televisión en vivo. Sí, pasá, dos preguntitas nada más. ¿La vista a tu hija el otro día le hicimos una nota? ¿Es igual a vos? ¿Tienes tus gestos, tus cosas, sí? ¿Es amiga nuestra? Sí, ya lo sé. Bueno, ¿Lohan te cae bien o no? Me dijo que te quiere conocer, Lohan. Que sos simpática, que sos muy linda. El avión tuvo mucha turbulencia. Chao. Bueno, la madre, cuando no estamos de acuerdo con el novio de la nena, mucho no hablamos, pero... Obviamente, bueno, a ella no. No le gusta la relación con Lohan. No solo por todo lo que se estuvo diciendo en el verano, que supuestamente había golpes, agresiones, muchos celos, sino porque además no es de la condición social que quisiera la nana para su hija. Cuando la nena se enamoró de Lohan, ya está. Claro, no nos olvidemos de la frase que dijo Nani, se cansó de vivir bien y ahora quiere probar la pobreza. Es una frase tremenda, pero bueno. Habría que haber escuchado a la nena a Grace de Mónaco, lo que decía de los novios de su hija. Acá no es una cuestión de dinero ni de nada. Las madres queremos siempre para nuestra hija, nuestras hijas, mujeres sobre todo, un ideal. A veces nosotros mismos no lo logramos. Estefanía de Mónaco, Carolina eligió un poco mejor. Estefanía de Mónaco agarró a cualquiera. Y la hija se está llevando. Igual me parece que la postura que tomó ahora Mariana es decir, bueno, la voy a dejar que se golpee sola. Porque es verdad, la experiencia uno no la puede transmitir de ninguna manera y tenés que dejarla transitar. Cuanto más le decís a este muchacho no, más se va a aferrar a él. Claro. Vamos a ver al novio. Estuvimos con Lohan. Ya lo podés nombrar, ¿viste? Ya se lo podés nombrar porque hubo todo un tema leal que no se lo podía nombrar. Porque con H se puede. Ahí está. ¿Vino tu suegra? Sí. ¿Cómo fue la primera charla con Elia? Desarrollé. No, no, no la conozco. Me encantaría, me encantaría. ¿Está acá? No, está en Europa. ¿Está acá? Digo, a ver, ¿dónde está? O así salgo afuera, voy a agarrar un taxi y voy. ¿Y tú con Charlotte? Y bueno, yo dejo la intimidad de ella con su hija. ¿No fue al departamento que tiene? Sí, sí, se juntó. ¿Estabas ahí? No, no, no. Yo me fui a un cumpleaños. ¿Entra en escena? Charlotte, ¿puedo hablar o no puedo hablar? Porque tiene contrato. Ahí está, para arriba o para abajo. Primero, ¿querés que Loan conozca a tu madre? ¿No? Tu madre dijo que si seguís haciéndote cirugía se va a parecer a... ¡Oh! Triller, Michael Jackson. ¿Todo bien? Lo levantan en todos lados. Me gusta esta pareja, están conviviendo. ¿Tenés ganas de ser madre en el 2018, el año que viene, el año mundial? ¿Tengo el contrato con una rubia del canal de las pelotas? ¿Sumarse? Qué flaquito, Susana, ¿no? ¿Estás enamorada? Están viendo Whatsapp. Es como tímida, prende las cámaras y se pone así. Me gustaría que hace un casamiento, porque yo seguí todo este amor, que se peleaban, que se me digan. Me gusta la pareja que hacen, acá triunfó el amor, un hombre que tiene futuro. Tuvimos un año. ¡Qué bueno! Nos vamos a ir a una isla ahora, a México. ¿Tulún? No. Un mensaje para Ananis, que es amiga de Susana Rocasalvo, el otro día estuvieron comiendo. Tu suegra es amiga de la conductora Susana Rocasalvo. A un mensaje... A Susana sí, ya sabés que te quiero un montón. Es divina, le mando un beso muy grande a todo el panel ahí. Pero a Ananis, a tu suegra, por favor. ¿Por qué quieras decirle? Esos son terribles. Me pagan para esto. Me encantaría conocerla y que nada, que tomo todo con humor y que ya, lo he pasado pisado. Me encantaría conocerla y bueno, si no quieren, importa. Las mujeres son bravas, hay que entender. No, Ananis es brava. Todas las mujeres son fuertes. ¿Viste con Susana? ¿Te gustó? Sí, hermosa, muy hermosa. Muy hermosa, sí. Bueno, muy bien. Bueno, yo te... La historia continúa. Claro, obvio. Lo que pasa es que Charlotte tiene un contrato con un reality que va a hacer, con su hermano mellizo. Qué bueno. Y no pueden hablar. No. Eso es lo que sucede. Y a favor de Loba vamos a decir algo. Él empezó de a poquito, no sé si le ayudó la fama que ganó gracias a Charlotte o demás, pero hoy por hoy está laburando mucho. Está trabajando mucho en boliches, donde cobra bien, da recorridas por todos lados. Así que está facturando, Mariana. Quédate tranquila que algo está facturando. Digamos que cobra. Claro. Que hará muchas recorridas y que cobra, pero tampoco es que estamos hablando de Cristian Castro y de Ricky Martin. Esa, ve, dale tiempo. No, cobra. El chico está bien, hace sus presentaciones. Los chicos de la producción están tratando de comunicarse ahora con Mariana para que tengamos una charla, pero bueno, no consiguen la llamada. Pero vamos a poner la charla que he tenido yo con ella cuando, recuerdan, ella estaba en el aeropuerto de Roma, yendo para Madrid, y hicimos una telefónica acá en la semana. Vamos. Estás más tranquila con Charlotte con respecto a su novio. Mirá, Charlotte hace su vida y bueno, Charlotte, ojalá que sea feliz. El día que no sea más feliz, no estará más con este chico. Yo qué sé, no sé. Ella hace su vida. Ella eligió. Claro. Bien. Vos la elegís. Y vos te fijás, ¿entendés? Si te das la cabeza contra la pared, te la das solita. Ella tiene la casa, su casa está siempre abierta para vivir a donde quiera. Entonces, si ella está feliz así, bueno, que sea feliz así. Bueno. Bueno. Capaz que se aburrió de vivir como rica y ahora quiere vivir como pobre, pero bueno, es un problema de ella. No es mi problema. Bueno. Está más que claro lo que dice. Cuando uno lo escucha desde afuera, dice, ay, qué injusto esta mujer. Pero bueno, ella le ha dado las mejores escuelas. Le pregunté por qué vivía en Marbella, por qué justo Marbella. Entonces dijo, cuando volvimos, nos fuimos de Inglaterra, era una zona donde habían colegios bilingües, porque los chicos hablaban más inglés que español. Entonces, habían colegios bilingües en Marbella y se alojaron ahí. Bueno, toda su vida fue en torno a sus tres hijos y a su marido. Claro, Canigia jugaba en Escocia. Bueno. Su última época fue en Escocia y de ahí fue condición ese. Claro. Ese fue a una Marbella. Recordemos cuando llegó Charlotte acá, poquito español hablaba. Hablaba muy poquito español. Se confundía, claro. Champagne era lo más cercano al español que decía. Sí, después lo agarró enseguida. Pero Nani dijo que Canigia se hizo un millonario al lado de ella. Capaz que Logan se hace millonario al lado de su hija y después... Bueno, detrás de todo el nombre hay una mujer. Detrás del pájaro estaba mareada y era a lo mejor detrás de Logan está el Sherlock. Claro. Bueno, me voy a esta recomendación.